Profesores del Centro de Investigaciones en Tecnología de la Información y Comunicación CITIC de la UCR desarrollaron un chip que permite prevenir la muerte súbita en los bebés. El chip se coloca en la ropa de los infantes y permite monitorear la posición y la temperatura del cuerpo del niño para que, en caso de riesgo, emita automáticamente una llamada telefónica de emergencia. Lo que hicimos fue crear y desarrollar este prototipo de forma que la retroalimentación que obtuvimos en el proceso de desarrollo nos sirviera para refinar una metodología y facilitar así que el resto de ingenieros, sobre todo los ingenieros en computación o los expertos en ciencias de la computación, pudieran desarrollar este tipo de objetos con mayor facilidad. Este proyecto del CITIC, que pertenece a la Vicerrectoría de Investigación, tiene dos años de funcionamiento y busca prevenir la muerte súbita del lactante, la cual se define como la muerte repentina e inesperada de un niño menor de un año aparentemente sano.